¿Viste cómo va a levantar semejante tetunte aquí? ¡Pobrecita! En cambio la de Akea lo levanta ¿A que sí? Lo baja, lo tira, le da duro Con aquel puede hacer lo que quiera Disculpame, pero ya a mi esposa le grito ¿Qué? ¡Le grito! ¿Y qué le decís? En la cara no, mi amor, en la cara no, le digo yo, en la cara no Falta carácter el tuyo, te falta mucho por aprender ¿Por qué? Porque yo a la mía de rodillas la tengo De rodillas ¿Por qué? Porque me dice, salí debajo de la cama, me dice, salí debajo de la cama Y yo metido hasta abajo a la par del arbolito porque ahí nos metemos a Disculpame, a la par del arbolito Disculpame, pero entonces te gano yo Porque yo a mi esposa le digo, ahorita te vas a calentar el agua ¿Y qué haces? ¡Se va a calentar el agua! ¿Se va a calentar el agua? Sí ¿Y para qué? Es que no me gusta lavar los trastos con agua fría Fíjate vos que siento así como que se me No me gusta, no me gusta ¿Te das cuenta? ¿Pero tu esposa vino? Claro que sí, mi amor, está por acá Échale Así es que recuerde, mi amor, ahora, patrón No, pero, 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 ¿cómo que pasa? No, tiene que, tiene que revelárselo el señor a ella Ah, bueno, pues Además, yo estoy enojado con vos ¿Por qué? Porque anoche, yo estuve aquí, ¿verdad que sí, chicas? Anoche, ¿verdad que sí? Estuve presente Que lo siento, de veras ¿Vos no estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde andabas metido? Fui al cine ¡Al cine! A ver un estreno, no me lo podía perder Ya sé, Transformers No Eh, la era de hielo 3 No ¿Entonces? El Titanic El Titanic no es estreno, ya está Ya casi igual que el arque no es Ya pasó hace rato Pero para mí era estreno y la fui a ver Aunque yo le hubiera puesto otro final Pero es muy buena A Titanic Sí Otro final Otro final A ver qué final Bueno, mira, voy a contarles un pedazo de la película Pero necesito que vos me ayudes Ok Ok, yo cuento la parte de la película Y vos vas a hacer la música de fondo Ok Listo ¿Se recuerda de ese barco? ¡Wow! Ponete así, mira Pero con la mano abajo No, la mano así y la otra pegada acá Miren, puro pedestal, ¿verdad? Increíble lo que hace Dios Disculpame Dicen que Dios hace obras perfectas Para vos te hizo perfectamente seco Fíjate Que por cierto Si entre las cremas tienen crema para piel seca Aquel le va a llevar todas Así es que compren Sí Y si tuvieran para piel grasosa Aquel se va a llevar todas Si dicen que todos llevamos un niño adentro Pero ese parece que se lo tragó Si no le celebran su cumpleaños Baby shower Le hacen todos los años No me molestes porque yo no voy a decir Que a tu esposa ahora le dicen La coleccionista de huesos Voy a cantar Y aquí lo Va, dale pues ¿Se recuerdan de esa película? Viene aquí, señor No Es el audio Nuestro querido amigo DJ Exacto ¿Qué tal? Miramos aquel Sigue cristiano Neto Así se mantiene O sea, hemos estado orando Hoy pues Ese barco que iba en medio del mar Pero detrás de todo había una historia Una historia de amor Sí, ese barco que iba en medio del mar ¿Qué pasó? Se murieron todos Y saber cuánto sin conocer a Cristo Ya yo O solo hace el efecto del sonido Nada más Este, así que Me vas a distraer la historia Y iba ese barco Y de repente En ese barco había Clase media Clase baja Clase alta Clase gorda Y la clásica calaca Más solita Pero en ese barco En el tercer nivel O sea, en el área Se va a venir corriendo Pausa ¿Qué pasó? Que por cierto ¿Por qué a las Golden Girls Las ponen en la oficina 300? No sé qué ¿Por qué las ponen a subir grasa Las pobres mujeres ya? Es la edad de oro En el primer nivel Seguí con lo que te puse ¿Qué si? Se ve a una chica corriendo Hacia la parte de atrás del barco Y ella iba corriendo Hasta llegar ¿Ese era el Bob Esponja? Yo, yo No era Bob Esponja Era Rose O sea, la Rosana Pero ella era Rose Ok, Rose Every night El bus curió hasta la orilla I feel you Subió un pie I see Subió la otra pierna I feel you Fuió para atrás Y se iba a tirar Cuando en esa Apareció alguien Superman Apareció alguien y le dijo ¿Qué va a hacer usted? Nada En inglés Ah ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué le dijo? Let me alone Let me alone I don't wanna live anymore I jump I jump Y en la oficina Digo You jump I jump Every night In my room I feel you I see I don't remember you Anymore When I go To do my shopping In Walmart En ti Mejor solo hace Me va a parecer la Ciguanaca La Llorona Pero así es parecer la muerte Si vos es el Cadejo Pero en San Bernardo Iban en el barco Y están hasta arriba Y me sonaron Vos Yo vuelo el hielo Desde lejos De veras Yo no vuelo Pero aquí no hay nada ¿Qué si no se dieron cuenta Y venía un hielo grandote? No Espérate No se dice Hielo grandote Entonces Tetunte de agua congelada Había un tetunte de agua congelada Comúnmente llamado Iceberg Exacto Y lo vieron Y él salió corriendo Llegó a un teléfono Y dijo Iceberg Over here O sea Hucha el hielo Vamos a chocar Copa Regresen a esa cosa Pero ya no les dio tiempo Y el barco pegó El agua entró Se inocó Se fundió Esa parte me hizo pensar Pobrecita la cara Pero después que se unió Rose logró subirse a una puerta Que por cierto La única puerta que tenía ese barco ¿Por qué decís que era la única? Pues si solo ella encontró una Nadie más encontró puertas Las demás eran de metal Ajá Encontró su puerta Y Rose estaba sobre la puerta Y ya Abajo Tenía miedo Tenía 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 Frío Pero Llegó sobre la puerta Y ya Y la La Y le dijo Fuera El espíritu de alicate Este sí Como Alabanzas de Marcos Witt Ahí sí Mano buenísima Que tu presencia reinará Esa sí Sobre todo ¿Te gusta? Sí A mí me encanta Sobre todo el coro Cuando dice Espíritu de desnutrición ¡Huye! No es ese que dice Espíritu de hinchazón ¡Huye! Sí el que dice Espíritu de disentería ¡Huye! Espíritu de fiebre porcina ¡Huye! Vos empezaste Yo estoy aquí ¡Ya! Y esa escena Volvamos donde Rose está sobre la puerta Y ya no va a confundir Y llama A su amada Y le dice Rose 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 Perra Perra Orecito Le dice Rose 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 ¿Tienes una vitapirena, Rose? Unשentro Flor Colocito Rose Rose ¿Te acificas? ¿Te acercas? ¿Dónde dijo ? ¡Te Saltas! ¡Teplicas! ¡Te чи!」 ¡Ja! Yo, en general Y Rose le dijo I love you Jack Don't worry I'm going to todo el mundo Y saca pa' ya la huevo Puerto Rico, todos lados To conocer todo el mundo Jago, tar caballos, y whatever place I love you Me impacta tu ingles My friend, excuse me flowers Si machuqué you ¿Eso qué quiere decir? Perdón Flor, si lo machuqué Y pasó el tiempo Unos cuerpos flotaban Bueno, vos no Vos seguro sí, como que eras ancla Hasta el fondo Pero algunos sí ¿Pero qué pasó? Al momento Regresa un bar Regresa un bote Y se ve venir el bote desde lejos Y venía el bote Y venía alguien remando Y venía alguien al frente del bote Y se oye una voz que dice Era mencito La escena era en cámara lenta Entonces repite Con razón nadie se salvó ¿Verdad? Porque imagínense Están aquí En medio de la oscuridad Estabas con el cuatro en la par Y le dices ¿Qué dice el de allá? ¿Qué dice el de allá? Yo no le entiendo a nadie Ni inglés hablo Ya está hablando En inglés En cámara rápida Si todos se estaban ahogando Ay, ay, que se está ahogando Ay, que se está ahogando Ay, que se está ahogando Ahí no Porque así era la escena En lo que llegaba a la lanchita Se murieron todos Pero espérate Oí No se murieron todos Oí la historia Roms Escuchó venir el barco Y Roms estaba recostada Viendo a las estrellas Cantando la canción De ellos dos Y ella estaba para arriba diciendo Como yo no estoy Ni comprometida Ni casada Ni nada No está No está Ni comprometida Esa no era Es que no me acuerdo Cuál era Pero ella estaba cantando Y ella escuchó Que venía el barco El bote Y volvió a llamar a Jack Y le dijo Jack 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 Y el Jack Le aplicó La ley del hielo Fue ahí cuando inventamos Los hombres No era la ley La ley del I'm sorry But my Spanish is bad You know I try to speak Spanish But I can't It's difficult for me Oh my God But I can't believe It's O-M-G O sea Oh my God No era la ley La ley del hielo No era la ley del hielo Entonces Era la ley del monte ¿Te acuerdas? No hombre No hombre Le aplicó la ley del hielo No Él se quedó así Porque él ya había Pasado Oh my God Y entonces Y entonces Ya Ya Contestame O con tu espalda Estoy hablando Mirame pues Ah no Ah no No eres tus cuates Porque rápido Ahora se te dé Ay si muerto Poco atención Mirame pues Otra vez me estás ignorando Ah no Una es la enferma Las hormonas Tranquilo 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 Disculpen pero Es que quería dar mi testimonio Y el de muchos que están en su casa Y no se atreven ahí en internet En la oficina Dios los bendiga muchachos Gracias Y le dijo Don't worry Yo te voy a recordar Por siempre Le soltó las manos Y Jack se empezó Y en ese momento Roms no empezó a decir Jack 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 Llora Jack Llora Cry Cry Please Llora ¿Y para qué? Para que se desahogue Ese final no hubiera servido Nadie hubiera No se hubiera ganado tantos Oscars La película Ay porque solo Oscars Pero está bien Es todo bueno Sabes que lo Lo de las películas Lo malo es que los finales Ya vienen hechos Exactamente No es lo mismo con la vida Nosotros podemos definir Cuál va a ser nuestro final Porque si nosotros Estamos cerca de Dios Nuestra historia va a ser Distintas A cualquier final triste Si no puede existir Un final feliz Es cierto Eso de su príncipe azul Se puede cumplir Algunos pues se quedaron Solo con el sapo Ya no les dio tiempo De besarla Otros todavía Lo encontraron a la mitad Pero Dios Tiene a Leóparos Chicas Lamentablemente Nos tenemos que retirar Ustedes saben Hombre Todo lo bueno No es lo mismo Tiene a Leóparos Que no puedo existir Que no olvide Prende a Leóparos Gracias.